Para mí Artextil es una familia, somos una familia y nuestra razón de ser es la transformación y la conciencia. No solamente nuestra razón digamos en el día a día es transformar telas, sino que también estamos comprometidos con la transformación del ser humano y la transformación del medio ambiente. Artextil en mi vida pues ha marcado demasiado, pues fue mi primer trabajo y he aprendido demasiado como del buen ambiente corporativo. Entenderme como un ser que hace parte de un todo y un conjunto y que entre todos aportamos y entre más digamos que el trabajo en alianza, el trabajo colaborativo y el tema de Cobor es lo que más me ha aportado como persona. Me marcó demasiado el hecho de que es una empresa que yo considero es muy sostenible en todos sus procesos. Como empresa nuestra razón de ser no puede ser solo producir, tenemos un deber con el medio ambiente y tenemos que aportar al desarrollo social, al desarrollo económico del sector y también al desarrollo o aportar de alguna forma al equilibrio con el medio ambiente. También el hecho de que evolucionamos para digamos en este caso con las máquinas digitales. Es una estampación mucho más efectiva, donde desarrollamos el metraje, no usamos agua en el proceso y se desarrolla un metraje más corto y más eficiente. La verdad de lo que yo más he notado es sobre la reutilización de agua que se tiene en la empresa. Tenemos una planta de tratamiento de agua donde reutilizamos aproximadamente el 50% del agua que usamos en otro proceso y la reutilizamos. El año pasado con el lanzamiento de Avatar, que también hace parte como de nuestro proyecto de sostenibilidad. Avatar es un software que nos vuelve más eficientes evitando el desarrollo de muestras innecesarias y la pérdida de material innecesario. ¿Qué es lo que estamos buscando? Eso es lo que estamos buscando, como no tener limitaciones, sino tener absolutamente toda la capacidad y poder tener más proyección y más alcance en los clientes y para que ellos tengan muchas más posibilidades. Creo que como empresa hemos aportado a la evolución del sector de la mano, no solamente de la tecnología, sino también de las personas, para que seamos más conscientes en el desarrollo de una colección, seamos mucho más eficientes. Entonces creo que con todas estas estrategias estamos logrando revolucionar un poco el sector y así evolucionar como sector y como país. ¡Gracias!